Reggaeton, old school, volumen 2 Y de sabor a Black DJ incomparablemente Te mueves al regno de Black DJ Te mueves al regno de Black DJ mamacita Y de sabor a Black DJ incomparablemente Black DJ Reggaeton, old school, volumen 2 Y de sabor a Black DJ mamacita Es que si no sabes si cuando empiece el ritmo Tu quieres bailar y acabas tocando mi sexy party Pero por favor dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú no me quedas que a ti te cantas bien guay Y mi hijo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Nunca me quedo siempre en la disco tras de ti Pero los bellas no saben que eres para mí Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dice tú bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo tenemos algo mal y te quiero con un placer Que yo vuelo tan bien, dígate que vas a ver Te aseguro que te voy a complacerlo, es muy bien Te quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar y otra vez tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dice que la disco pasa en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo de mi cara bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Apleta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de Jerry Gay y me pegué contra la pared Le dejé saber a todos que son tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más En la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras, suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo te quiero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar, tú quieres bailar y otra vez tocan mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el mani con quien quiero pelear Oye, mami, deja ese, ven acá pa' bailar Tú eres el mani que yo quiero tener Y siempre meto vida mía, te puedo satisfacer La, 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 la La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercala con su caca para bailar Te mueves al ritmo de Black DJ mamacita Javieres, bailes, hombres, guayeres Javieres, bailes, no sé qué año Sobre el La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercala con su caca para bailar De los fines de semana vamos a emburcar Mujeres, bailes, los hombres, guayeres Mujeres, bailes, los sicarios Sobre el Pópleza por Black DJ y incomparable winter Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebulas, deja una en la cintura Tú sabes, siempre le tiran al de farándula A dos veinticuatro, dando vueltas en la cadila Por si rebulea cuando corta champonea Ella se queda con la disco entera Antes de rockera, ahora es rapera Baila, bella sandunguera Con tu mini hasta abajo, morena La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Se acercala con su caca para bailar Mujeres, bailes, bailes, los hombres, guayeres Mujeres, bailes, los sicarios Sorteo, e-oh, 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 e-ah, me vuelco en la sandunguera Sorteo, e-oh, e-oh, e-ah, e-ah, hasta abajo bailo Sorteo, e-oh, 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 e La ves en la disco, él quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace cala con su canta para ir a campear. Llegó el fin de semana, vamos a un mundial. Tú eres, baile, los hombres, tú ayer, eres, baile, los sicarios, fronteras. ¡Songuera! Doble sabor, la DJ, incomparablemente. Ey, ey mami, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¡No es el tercero, señor! ¡Todo el junto de Andal! Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Volvió el duro de la historia. Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Oye, hay que ser negros, mi negra no tiene fallo, se pasa con canto el caballo y fronteja con dobleo. Pícalo, gallo, te voy a llevar a pasear al pelando, está contigo, estamos con el surro de mayo. Si el momento se dio, contigo yo viajo, ella la gana, rica pa' bajo. Dale cuca, me voy a, contigo yo encajo, en el barrio se mira, lo que voy si te atrasa. Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Vuelve señorita con mucho respeto, eso se ve bueno, y pa' mí no hay freno. Ella es la reina del aire, la dueña del veneno, y el bar está lleno. Ella marca el terreno, baila duró como el trueno, le encanta como yo suelo. Mami, yo acepto, me encanta tu concepto, tu cuerpo, tu cara, todo es perfecto. Con el ritmo atingesto, en el proyecto, con quien nebula de ella le intercepto. Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Bueno, si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego. Bueno, mami, hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tú me dices qué hacemos. Are you ready? Doble U, el sobreviviente de Yandel. Doble U, el sobreviviente de Yandel, Víctor Nassi, navegando en la nave. Doble U, el sobreviviente de Yandel, Víctor Nassi, navegando en la nave. Tú eres tu mentero, si te quieres voy por ti Tú sabes que por ti no me muero, porque yo no te amo Tú eres tu mentira, si te quieres hacerlo no va más Y yo siempre te quiero ayudar, no me voy más Escuchas, reggaetaban all school, volumen 2 con Black DJ Yo te vi con luta, con luta, con luta Y me ando con la calla, sola y la suele andar Yo te vi con luta, con luta, con luta Tú mereces ser amada, querida y no va a tratar Reggaetar all school, volumen 2 Tú eres tu mentira, si te quieres voy por ti Tú sabes que por ti no me muero, porque yo no te amo Te quito sentias, te perdola, no te amo Tú también te voy a ayudar, te dé asustar y no te vas a asustar Sé que te va a tratar Tú te抱as lo que yo soy, que te hago sentir Jeuo tu mentira y honra, por ti Yo quiero tomar diez le vamos Yo quiero tomar확ien your amorosa Amores, estimaciones frernosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!